Otsukares amadeishta, que es de alguna manera una expresión que significa agradecimiento por el trabajo que se ha hecho, o se la dirías a lo mejor a algún compañero de trabajo, ¿no? Es algo así como gracias por tu trabajo en el día de hoy. Mi frase favorita en inglés es, you're the bee's knees. Y sabemos que bees no tienen knees, pero significa que eres el mejor de los mejores. Una frase que he escuchado yo como peruana toda mi vida, tanto en canciones criollas como en todo tipo de ambiente, es, vive el Perú, carajo. Y esta es una expresión de admiración, de fuerza, de poder, de orgullo. De las expresiones que usamos en Colombia, de chévere, que significa que está estupendo, que está muy bien todo. Saudade, que no hay traducción para ningún idioma, es un sentimiento que hay en Portugal de añoranza, de echar de menos a la gente, a las situaciones, al país. Mi expresión favorita es hacer la vaca, porque esta es una expresión que se usa cuando nos juntamos amigos y empezamos a pedir, a hacer una colecta de dinero para ir a comprar el trago, la comida, lo que vayamos a compartir y pasarlo bien.